Mi birthday to you Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Yo a mi casa regresar Son un par de mágicos ojitos De pijamas y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre gimnasia y la tarea Va creciendo tan deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa Entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle Su corazón Es como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Como una paloma mensajera Que el Señor me envió del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Va creciendo tan deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle Tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle Su corazón Ay, 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 la quisiera detener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!